Bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Vamos a empezar a trabajar con WEX, Exchange de Criptomonedas. ¿Por qué no vamos a empezar a trabajar con él? Porque no hace falta hacer el CAIC para registrarnos. Algo tan simple como correo electrónico, contraseña y ya está. Evidentemente, si haces el CAIC tienes beneficios, pero para hacer trading, que es lo que nosotros queremos, tanto en contado como en futuros, no hace falta registrarse. Así de sencillo. Si holdeas el token, WXT, además tienes un descuento en las fees y tienes lanzamiento de airdrops exclusivos. Tienes ahora mismo Spot 0 fees. Aquí hay una zona de nuevos usuarios donde nos dan los beneficios. Para nuevos usuarios, en estos 30 días, puedes obtener hasta 198.700 WTX. ¿Y cuáles son las tareas? Registrarte. Muy fácil. Si quieres verificarte, pues te verificas. ¿Vale? Si haces transferencias, pero ojo, independiente. ¿Vale? Fijaos. Si te registras, 500. Si haces el CAIC, 500. Pero no es necesario. Trading sin CAIC. Si transfieres 200 dólares y lo mantienes, pues también tienes 1.000 WXT. Además, tienes que acumular un volumen en futuro de 10.000 dólares. Y luego hay diferentes recompensas en función del volumen de futuros que vas recibiendo. ¿Vale? 600, 1.000, 5.000, 10.000, 30.000, 50.000 y 100.000. ¿Vale? Muy sencillo. Pero lo importante, te registras, depositas, ¿vale? Aquí vas y depositas y empiezas a hacer trading y puedes retirar, tienes para depositar y luego tienes para retirar. Pero no hace falta hacer el CAIC y por eso vamos a hacer trading que tienes tanto futuros, futuros pro como contado. ¿Vale? ¿Vale? Wex Trading sin CAIC. Compras, vendes, haces todo lo que quieras. Es perfecto. Tienes promos, tienes beneficios y no hace falta hacer el CAIC, aunque si lo haces, no pasa nada. Un abrazo y hasta siempre. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera de Criptomoneda. De la mano de Wex vamos a ver el valor sorpresa junto con Binance del sistema cripto, que es TON, ¿vale? TON de la red Telegram. La red de Open Network se utiliza para aplicaciones dentro del ecosistema Telegram, ¿vale? Juegos, plataformas Deci, mercados de NFT en la red TON. Y utiliza la criptomoneda TON que ha marcado nuevos máximos. O sea, TON empieza a ser como Binance. Al final, lo que determina el precio de una cripto es la usabilidad de la cripto. Más usabilidad, mucho más precio. Ha tenido 568.000 direcciones activas, mientras que Ethereum tuvo 351.000. O sea, una barbaridad. Desde el inicio de junio. Bueno, fijaos las direcciones activas. Muchos más TON que Ethereum. Este incremento, además, el valor bloqueado dentro de la red ya está en 500 millones. Este es de Fijama. Este es el valor bloqueado ahora mismo. 476 millones, que prácticamente no tenía nada hasta inicios de marzo. Sí, y ha empezado a subir desde marzo hasta ahora. Ha subido a los 576 millones de dinero bloqueado. ¿Cuánto puede llegar? Mucho, mucho. El volumen de transacciones ha pasado de 4,5 a 6 millones de transacciones diarias. Montos superiores al millón de dólares. Una red robusta, capacidad de transferencia de alto valor e incremento de la participación de grandes inversionistas. Permite crear una variedad de aplicaciones, lo que nos interesa. Walls, Exchange, videojuegos, Stacking, DeFi, NFTs, que se utilizan dentro de la mensajería Telegram. La mensajería Telegram está súper extendida. Ojo, aquí es que se utilizan en todos los sitios. Se lanzó un programa de incentivos a largo plazo para usuarios con el objetivo de distribuir 30 millones de unidades. 30 millones de unidades a 7 dólares son 210 millones. Es una barbaridad. Permite crear sus memes, diseñar y desarrollar sus proyectos sin necesidad de código, utilizando código abierto y comenzando desde cero. Hay un juego, uno de los proyectos que más usuarios ha traído, es el juego NotCoin, 30 millones de usuarios de Telegram. Esto es un gorro. ¿Vale? Dice, los jugadores tocan una moneda dorada para ganar una vez de nod, la moneda de gobernanza del juego. La expansión de Tether a la red Tone también ha impulsado la liquidez. O sea, tenemos un montón de aplicaciones, un montón de usos y una extensión cada vez mayor de la red. Entonces, si además en Defiyama vemos como se está extendiendo el volumen bloqueado dentro de la plataforma, como cada vez hay más aplicaciones que lo utilizan dentro de la plataforma, pues es uno de los valores que tenemos aquí en Wex, que puede ser interesante. A ver, ¿qué objetivo le damos a Tone? A ver, Tone tiene ahora mismo la zona de máximos. Vale, vamos a ver también la capitalización. Vamos a ver un poco también la capitalización. Vale, aquí en todo el histórico, fijaos, en el año 21 ha superado los máximos del 21. Eso es fantástico, porque eso está muy bien. Vamos a ver. Superado los máximos del 21, que estaban en 2. Entonces, ahora mismo lo tenemos en un objetivo fácilmente de la zona de los 10-11. Entonces, podemos sumos partidos de comprar. La respuesta es sí, la capitalización son 36.000 millones, pero podemos pensar que puede llegar perfectamente a los 100.000 millones. Ahora mismo, 17.000 y 36.000. Con lo cual, le ponemos un precio de 20. El precio máximo es la zona de 20, siendo un intermedio que pueda llegar a la zona de 11, que es más de un 50%. Además del precio actual, ¿dónde compraríamos? El objetivo, ya lo tenemos aquí en el gráfico, es comprar todo lo que podamos por encima de 6, entre 6 y 7. Idealmente, si se cayera 5, pues estaría perfecto, pero entre 6 y 7 son las zonas de compra. Así que tenemos ton en Wix. Podemos aprovechar. Objetivo de capitalización, los 10.000 millones. Se está utilizando mucho. El valor bloqueado va a subir. Las aplicaciones van a subir, todo lo que nos rodea a la plataforma va a subir. Entonces, objetivo multiplicar por 3. Objetivo máximo, el 20. Objetivo más cercano, la zona aproximadamente del 10. O sea, que tenemos un 50% de beneficios. Zonas de compra entre el 7 y el 6. Podemos añadir ahí un 60%. Si cae al 5, el otro 40%. Ton es el otro que está utilizándose y mucho. Al final, el precio del ascripto depende de la usabilidad. A más usabilidad, más precio. La tuya se está usando. La tuya tiene valor. Si es así, perfecto. Pero si no lo tienes, salte de ella.